En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, mira compasivo nuestra debilidad y para protegernos extiende sobre nosotros tu mano poderosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. El Señor te guiará siempre, hartará tu alma en tierra abrasada, dará vigor a tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial de aguas que no engañan. Tu gente reconstruirá las ruinas antiguas, volverás a levantar los cimientos de otros tiempos. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de senderos, para hacer habitable el país. Si detienes tus pasos el sábado, para no hacer negocios en mi día santo, y llamas al sábado mi delicia, y lo consagras a la gloria del Señor. Si lo honras evitando viajes, dejando de hacer tus negocios y de discutir tus asuntos, entonces encontrarás tu delicia en el Señor. Te conduciré sobre las alturas del país, y gozarás del patrimonio de Jacob, tu padre. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva, Dios mío, a tu siervo, que confía en ti. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. No me complazco en la muerte del malvado, dice el Señor, sino en que se convierta y viva. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas, diciendo a los discípulos de Jesús, ¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Palabra del Señor. A leer este Evangelio, que tiene importancia en el sentido en que es este hecho de que Jesús comía con publicanos y pecadores, lo que probablemente fue el detonante más decisivo para provocar su pasión, y para las tres parábolas de la misericordia que San Lucas contiene inmediatamente después de decir este pasaje. Sin embargo, yo no pensaba en eso. Yo pensaba que Jesús lo podía haber dicho de otra manera. Tú eres el que necesitas el médico. Tú eres el que yo he venido a llamar. Y yo me sentía agradecido por una parte al Señor, y al mismo tiempo tembloroso de decir, Señor, tú has venido a llamar a los pecadores, y ese pecador soy yo, que necesito convertirme, que llevo toda mi vida en la Iglesia y que he tratado y trato de servirte como puedo. Y sin embargo, en cuanto me miro delante de tu presencia, me doy cuenta de todas las lepras, las llagas, las que pueden ser, veréis, que nos atan, ¿no? Y que pueden ser maromas o pueden ser hilos de seda, pero si uno está atado, está atado igual. Y yo necesito que tú me llames para que me convierta. Yo necesito que tú me cures de mis enfermedades. Yo necesito que tú vengas a mí. Y lo grande, y lo que conmueve el corazón, es decir, pero Señor, si vienes, si primero vienes con tu palabra, y vienes con tu cuerpo y tu sangre, si no solo vienes a mí, sino que quieres que yo participe y viva de tu vida, y vienes una vez y otra vez, y no te has cansado después de tanto tiempo, no te has cansado de mí, ¿no? Qué alegría que el Señor haya venido en la encarnación, no a separar a los justos de los pecadores, sino a llamar a los pecadores a que se conviertan. Qué alegría poder tener siempre como una reserva infinita de vida y de gozo la misericordia del Señor, ¿no? Como un depósito inagotable de misericordia, de amor. Yo creo que es una sorpresa a la que no nos acostumbraremos jamás, o tal vez, por lo menos, yo no me acostumbraré jamás, el pensar que eso, que después de tantos años, Señor, tu misericordia está ahí intacta, deseando decir ánimo, levántate, comamos juntos. El hecho de comer para el mundo judío no era una mera obligación, diríamos una rutina de cada día o así, sino que comer tenía siempre un significado religioso, era siempre, tenía el sentido de la comunión. Y, sobre todo, la comida del sábado. Hay multitud de anécdotas de cómo los rabinos, si al pasar por el zoco se encontraban un buen pedazo de carne, lo compraban y decían, este para el sábado, ¿no? Y anécdotas parecidas. La comida del sábado era un gesto religioso, pero toda comida familiar es un gesto religioso, porque es un gesto de comunión que hace presente la abundancia de los dones de Dios. Sencillamente comemos porque Dios ha creado los dones y Jesús comía, Jesús comía con publicanos y pecadores. Y sigue comiendo con publicanos y pecadores. Y sigue dándose a nosotros y sigue dándose a mí. Y dices, Señor, ya está para... La Eucaristía es un banquete. Y te das... No solo nos das los alimentos de la tierra, sino que te das tú como alimento para cada uno de nosotros, para que vivamos de ti, te haces nosotros. Como decían, subrayaron muchos padres de la Iglesia, en muchas ocasiones en relación con la Eucaristía, cuando nosotros comemos algo, lo que comemos se hace parte de nosotros. Pero cuando lo que comemos es Dios, somos nosotros los que somos asimilados. Es verdad que la apariencia de pan que comemos, la forma, la materia exterior de pan que comemos, se disuelve en nosotros. Pero como lo que comemos es Dios en ese pan, somos nosotros los que somos, por así decir, abducidos, absorbidos en la vida de Dios. Y tú quieres, quieres esa absorción, quieres que nosotros vivamos por ti, que vivamos de ti, y que vivamos para ti. No porque tú nos necesites, no porque saques ninguna utilidad de este servicio nuestro, sino porque eres Dios y nos amas, y sabes que nosotros solo podemos vivir plenamente si vivimos de ti, en ti y para ti. Ya está, vamos a celebrar la Eucaristía. Vamos a ofrecerle al Señor nuestros dones, nuestros pobres dones, y Él nos los devuelve hechos su cuerpo y su sangre. Te presentamos al Señor nuestras súplicas. Para que el Papa Francisco, nuestro Obispo Javier, los Obispos, sacerdotes y diáconos, sean luz para cuantos de alguna manera se beneficien de su ministerio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que ejercen algún poder sobre los demás, destierren lejos de sí toda forma de opresión, de amenaza y de injusticia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que disfrutan de los bienes de la tierra, sepan compartir con los que padecen hambre o necesidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros, sepamos construir y levantar los débiles esperanzas de nuestros hermanos, y nunca las aplastemos con dureza de corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos al Señor, por intercesión de la Virgen María y de todos los santos, por los que han muerto por esta epidemia, y por todos los difuntos de nuestras familias. Para que puedan gozar de la eterna bienaventuranza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, escucha nuestra oración, atiende a la voz de nuestra súplica, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, y haz que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el afecto de nuestro corazón como ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Atenemos la invitada. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesitar. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo, de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo, a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra, de tu gloria. ¡Oh, sana en el cielo! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría de sabernos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre común con la oración que Jesús mismo nos ha enseñado, todos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú ya eres el reino, tú ya el poder, la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Y con todos vosotros. Nos damos la paz, como nos es posible en este tiempo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena, al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Pequeña mi alma, su culpa confiesa, mil veces me pesa, de tanta maldad, de tanta maldad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que alimentados con el don de la vida del cielo, lo que para nosotros es un sacramento en la vida presente, se convierta en auxilio para la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor, inclináos para recibir la bendición. El Señor esté con vosotros. Señor, hazte perdidosamente el Señor que ha participado en los santos misterios, para que no se vean amenazados por peligro alguno quienes confían por Jesucristo nuestro Señor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompaña siempre. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce Do, Espes Nostra Salve, a Te clamamos, exsules filiebe, a Te suspiramos, llementes et flentes, inac lacrimarum vale. Ella ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes óculos, ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis postoc exilium ostende. Que la Virgen nos proteja en este día, que tengáis un día precioso, podéis ir en paz. Gracias. 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 Gracias.